Decreto del Rayo Dorado En nombre de mi amada presencia, yo soy y amado ser crístico, yo soy, invoco a la llama dorada de la iluminación para que me envuelva hoy y a todo mi entorno. Yo soy la armonía perfecta, el equilibrio perfecto del entendimiento y acción en todas las áreas de mi vida. Yo soy la armonía perfecta, el equilibrio perfecto del entendimiento y acción en todas las áreas de mi vida. Yo soy la armonía perfecta, el equilibrio perfecto del entendimiento y acción en todas las áreas de mi vida. Amada llama dorada, corrige de toda imperfección en mí y en mi entorno. Tengo el infinito poder proveedor de todas mis necesidades y requerimientos. Que así sea, gracias, gracias, gracias. Gracias.